Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Super Mario RPG Somos Otámonos Pero es esta foto Y el primer guy Mario Mario ¿Qué? Pisaste papón Esa alfombra Mario Has ido equipando los objetos que obtienes, ¿verdad? ¿Chance? ¿Quieres que Teo te recuerde cómo hacerlo? No hace falta Deberías aprender Nuestro Mario nunca nos defrauda Está claro que está bien preparado para esta misión ¿Qué tal cien monedas para que nos defrandes tantito? En las tiendas de objetos Puedes comprar equipo y accesorios para ¿Por qué me toses en la cara? Perdón Grosero Cuídate mucho Pinche culero Otra vez culero Es una gran falta de respeto No mames, pinche Mario A ver, doctor Mario Mario ¡Ah! Límpiate la popo Ve al sotano y prepárate para el viaje El guardia de la cámara te ayudará ¿Por qué lo llamas así? ¡Cámara, banda! ¿Cómo estás? ¡Ah! ¡Oh! Bestiario Para que siempre sepas cuánta vida tienen los monitos Y que hacen Incrementa la lanza Puede ser un máximo de 30 Técnicas y que... ¡Ah, mira! ¡Oh! ¡Ay, qué padre que te diga eso! ¿El martillo para qué era? Ah, soy... Es arma Martillo Martillo Protección no tengo Accesorios tampoco Tengo la protección de Cristo Rey Ahora sí Estoy aquí para preñar perras ¿Quién dijo eso? ¿Todos fuiste tú? No, yo no fui No te creo A ver, así se puede cambiar la dificultad aquí Jamás de lado se le impone Ponle en dificultad, de verdad ¡Mira, el canciller me puso al tanto en la cámara! Esto por aquí ¿Por quién fue ese? Estaba establecido, Premier Por Dios, pon atención No, no estaba establecido Soy yo otra vez ¡Esto es la cámara! Déjame enseñarte ¡Cámara! ¡Lo que hemos guardado aquí! Ignora al todo extraño Pásale a la cámara, camarada Aquí puedes tomar tus ítems Solo uno es la opción correcta Las otras te matan ¡El trabajo muy en serio! ¡Esta es una flor! ¡No mames! Las flores están en cofres Porque es normal Si ves una plantada en la tierra Es una pinche chingadera Te aumenta tus... Así que cápsulas flor Que no son droga ¡Este es mi hijo! ¡Este es mi piñón! No tengo que explicarte De dónde viene, ¿verdad? Creo que ya lo sé Lo mismo ¿Qué son los dos? ¡Guiño, guiño! Esto es varo Con esto compras putas Supongo que ya puede decir putas ¿Se puede decir putas? Putas, putas, putas ¿Y ahora qué has tomado? Nada, todo No hay nada que tenga que yo guardar Y se suicida ¡Mi trabajo ha sido completado! ¡No mames! ¡Ay! Tengo que hacer mis kilómetros Porque si no, no bajo de peso Estoy muy gordo ¡Estoy abriendo un Pokémon GO! ¡Estoy en la cama de Peach! ¡Esa es mi cama! ¡Sí! ¡Es la cama! ¡Déjame vivir mi fantasía, estúpida! ¡Cállate, estúpido! ¡Es la cama de todos los Toads! ¡La compartimos! ¡No sé de quién es el turno! Hay más cosas Es muy bien, Mario Es un lugar Esa es la cama de Peach ¿Tú quién eres? Soy impa ¡La princesa aún ha regresado! ¿Te imaginas lo preocupado Que ha de estar el canciller? Están teniendo una fiesta disco allá abajo ¡Muy preocupado! Tan preocupado Que ahora ya puso Un apartheid en contra de los Goombas ¿Un qué? ¿Apartheid? ¿Qué es eso? ¿No lo sabes? No Es la... Es la política de segregación racial Que se usó en Sudáfrica ¡Ay, cabrón! De 1960 a 1990 aproximadamente Pero eso ya está aquí Ya lo implementó, te digo Pon atención, estúpido Sí, eso ya lo sabíamos ¡Regresa! ¡Regresa! ¿Huelas cinemáticas de alta calidad? ¡Regresense! ¿Qué eres? Es una nube Pinche gordo, güey ¡Todos señalen a los besos y ríense! ¡Oh, no! Ese reptil se robó la moneda de mi abuelo ¡Su abuelo, el jodido! Solo tenía una moneda ¡Yo no voy! ¡No voy a llorar! ¡Oh, perro! ¡Los niños grandes no he hecho! ¡Ay, verga, güey! ¡No mames! ¡Pero esto no es justo! ¡Pinche tía de Mirabel, güey! ¿Y ahora qué hago? ¡Pepa, Premier! ¡Pepa! ¡No! ¡Pepa, Sila! ¡Tía sabrosona! ¡Ay, cabrón! ¡No mames, pinche Dios! ¡Que está aquí! ¡A ver, ayúdame a pilar contra Satán, güey! Sí, sí ¿Estás húmedo, verdad? ¡Simón! Ay, ya me siento mejor, discúlpame No hay nada como llorar a lágrima suelta ¿Tú también lloras cada día? Sí, tengo un hermano que me caga ¡Ay, fíjate, yo también! Es bien culero, él le avienta rayos Creo que Mario murió ¿Pero por qué estaba llorando? Sé que... Sé que tenía una buena razón Mi abuelo me mandó aquí a comprar algo Pero al llegar a la ciudad ¡El cocodrilo ese se le cerró el paso! ¡Era yo! Bienvenido a México, culero Era Vector ¡Y me la robó! ¡Se robó la moneda! Traté de alcanzarlo, pero es demasiado rápido Vector solía ser un ladrón, ¿no? Creo Mario, escúchame Enséñame cómo piensas Darle su merecida Bowser ¡Sácatela verga! Necesito merecerme más de lo que ya estoy ¡Ah! ¡No tienes pedazas! ¿Qué le pasa a esta vieja? ¡Chichotas así de grandes, Mario! ¡Las tienes así de grandes! ¡Pero tú eres Mario! ¡No sé todo sobre ti y tus saltos son tan buenos como son la envidia de las ranas! ¡Hay ranas en este mundo! Sí, sí, sí lo hay Hay un traje de rana Ajá Sí, sí hay un traje de rana Mi nombre es Malo Del estanque renacuajo Soy una rana Pero, bueno No sé saltar Me mentiste No es una nube Es una rana Es claramente una nube Hizo llover Dijo soy una rana Ay, velo ¡Velo! Es una nube Pero se identifica como rana Así es Lo que te iba a decir Pinche atamón Pero, bueno No sé saltar Una verdadera vergüenza, ¿verdad? ¿Qué dices, Mario? ¿Me ayudarás a atrapar a ese ladrón? Estoy muy ocupado Estoy ocupado Y ya no puedes tenerlo nunca como tu equipo ¿En serio no quieres reconsiderarlo? ¡Ok! Gracias, gracias, gracias Va a traer un maremoto, güey ¿Para qué quieres? La joven La joven rana, Malo Que no se parece a nada a una rana Malo Que no se parece a nada a una rana Ah, ok Malo Que no se parece a nada a una rana Se una a Mario en tu aventura Se ha unido a tu aventura ¡Ay! ¿Dónde se metió? Qué buena forma de mandarme a la verga de parodio Qué buena forma de decir Chinga tu madre Yo hago lo que yo quiera ¿Qué estrellas? Se nos acabaron las estrellas ¿Quieres algo más? ¿Y esto qué es? Es un decoración ¡Eso es una estrella! Yo también manejo la tienda Si le hago cosas No se dará cuenta Le quitas a la sabana Y tiene un chingo de tubos ¿Qué le está haciendo? Chevo de horror de Junji Podrías hablar con el dormido Sí, los voy a guardar Por si acaso Por si me mata Por si empieza una pelea así bien cabrona El jefe final de Final Fantasy Que está oculto Igual es ese pinche Toad Pues más güey ¿No quieras todos los Toads? No, ese Toad eres tú Ah, bueno No creas que siempre estoy durmiendo ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo soy los Toads que parecen Toad Y ese viejito Los Toads que parecen Toad Muy bien, Premier Por ejemplo, ese morado Sepal, a ver a quién sea ¿Te quieres acostar con ese güey? No, güey Te costará tres monedas No, gracias A ver, es tu pérdida Espérate No me hables No esperaba ese diálogo Pero quedó perfecto Ay, creí que una puerta Es una chimenea Pinche ciudad depravación ¿Qué es el reino champiñón Cuando no está Pinche? Pueden vivir sus mejores vidas Cuando no está Mario, tengo cosas nuevas Ay, cabrón Acabo de pasar ¿Lo viste? ¡Lo vi el anticristo! ¿Tenía este aspecto? Sí, exacto ¿Qué es esa madre, güey? Ese que me robó la moneda ¿Por qué no lo detuviste? Soy un Toad, güey, no mames Apenas si tengo piernas Es un Toad ¿Quién habló? Regresas No, es alguien más No, es alguien más Ah, ya ¿La necesitas? Vector No, ok Jamás me atraparán inútiles He visto caracoles más rápidos que ustedes ¡Chao! Soy un Yoshi que salió mal Ay, no mames ¡Es él! ¡Es él! ¡Deprisa, Mario! ¡Vamos! ¡A atraparlo! Mario, creo que eso te servirá Y te da una pistolota, güey O un mapa también Soy un mapa Soy un mapa Soy un mapa Soy un mapa Ya que tenía el mapa Ahora la vista ¡No! No, ese güey no lo he visto antes ¡Ah! No, no, no Se había metido Se había empezado a preocuparme Tengo algo Tengo algo que decirte Verás ¡Ah, qué chido! Ya me enteré Ese viejo Rani Zapio Me lo comentó Es que lo que sabe todo A ver, espérame ¿Qué? ¿No me escuchas? Espérate Estoy viendo qué pedo ¡Ah, ya! ¡Caramba! En ese caso Me tengo que no podemos cerrar el trato ¡Qué lástima! No procede, cabrón ¡Pero no todo está perdido! ¡Mario! ¡Nos va a echar una mano! ¿En serio? Ah, pues bueno Pues tienes a Mario ya ¿Ya es todo? Espérate Llévate esto Es un poco de alcoholito Te va a funcionar Es la tienda de niños, Mario ¿Qué haces ahí adentro? Me dio cosas Estabas comprando niños, Mario Tú estabas afuera de ella No me juzgues Estabas brincando Porque me agrada La tienda de niños ¡Ahí está! Seguro que tiene la moneda La moneda en la bolsa ¡Vamos a atraparlo! ¡Me están siguiendo! ¡Regresen a su casa Antes de que se lastimen, chiquilines! ¡Ajá! ¡Castín perfecto! Ruta de los bandidos ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! Específicamente nombrada ¡Ay, cabrón! ¡Chica! ¿Qué es eso? ¡Oh, cabrón! ¡Oh! Ok ¡Oh! ¡Está cool! ¡Esos de Donkey Kong! ¡No mames! ¿Es un ranón? La canción es de Donkey Kong Donkey Kong Kong ¡Ranón! ¡Oh! ¿Qué técnicas tiene? Pegar duro y pegar más duro Le partito a su pinche madre ¡Oh! Buena defensa ¡Ay, no mames! ¡Está duro él! ¡Cállate! ¡Gracias! Ok El técnico es diferente Me cuido por estar bien duro A ver, técnicas, descarga ¡Ah, mira! Te acaba a todos Eso podría haber Mentalista Ese es un Securas No Es este El que checa los secretos ¡Oh! Ah, es como ¡Oh! ¡Es débil a todo! Pues sí, es una rana ¡No mames, güey! Persona Y Mario ha muerto Te mataron a Mario, carnal ¡Qué bueno que grabaste! ¡Pégale! 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 ¡Pégale, cobarde! ¡Lo me vio, güey! ¡Te quedan 18, güey! Estás bien ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! Ya está en crítico Ya, muerto Ganamos ¡Vete a Game Over! Porque Mario no ¡Oh, no! Ah, te dan 1 de vida Aunque pierdas Ok No es posible ahora, Mario ¿Por qué te moriste, Mario? Ya, ya estoy bien ¿Quién es? Es que es un con... Es la princesa... Es la... Este... Es Atena, ¿o qué? No es digno de te rendirte ¿Qué? Es el canciller ahora el que aparece ahí diciendo Mario ¿Por qué, Mario? El canciller viendo feo desde arriba Lo está viendo bien, güey Qué bien Todo va de acuerdo al plan Mario no llegará a salvar a la princesa Al fin podremos tener Un verdadero gobierno Mi reino continuará para siempre Ah, perra Está muy feliz Descarga Ah, perro Mata todo Mata todo, sí Ya me lo subes de nivel ¿Ya qué hago así? Tal vez un poquito más aquí Oh, no Tú pero eres mío, güey Pues focus al pinche ranón, güey Ah, pero el spiky está más mamón, güey Yo diría que... No, el sapo, güey El sapo Es que ese spiky es el sapo, güey Ahí está Ah, cabrón Ahora usa la técnica mágica Técnica milenaria Descarga Sí, ok Va, mientras no le pegue a Mario Todo está bien Qué ojete ¿Cómo le hace la voz de Malo? Oh Qué ojete Qué ojete ¡Bandidos! O sea, no sabes, güey Ellos solo están aquí El castillo de los bandidos Se llamaba el... Ruta de los bandidos La ruta de los bandidos, sí Tal vez ellos se están encargando de que no haya bandidos Y tú los matas Mario tal vez apoya a los bandidos No curaste a Malo No importa Técnica Súper rayo Ah Sí, listo Todo explota, Mario Es la historia del... ¡Sube de nivel! No, tienen su nivel individual Sí Sí, no es conjunto Este es el baile de la rodilla ¿Cómo controlas las pies, Malo? Soy dos ranas Tengo unas rodillitas chiquitas que puedo subir y bajar Es una nube que está abajo en sus pantalones Otra nube Están escondidos en mi pantalón de Obelix ¡Ah, perro! Lanza bolas de fuego Nice Mata... Ah, te sube defensa el martillo, güey Ataca y defensa, sí Yo creo que sí va hoy con ahorita un poco técnico Antes de subir un poco más de vida Y luego los puntos mágicos que van a hacer falta Sigue, Rift Le regalan un chico de ítems No hay pedo ¿Estás guardando mucho parodias? ¿Eso es lo que se hace en estos juegos? Sí Según yo tiene otro guardado O es lo que habían mencionado El Toad cuando gritó ¿Y ya? He acabado la ruta de los bandidos Ruta de los violadores ¿Qué, perdón? ¿Qué, perdón? La que sigue Aquí piola, niños Sus piernitas no están para saltar Encrenque, señor Gracias Le robó una moneda a este mundo ¡Qué poca madre! Si no ganamos ya como un chico de monedas No podemos ya irnos a la verga ¡Oh! Ok ¿Qué es esa? ¡Kenino! ¡Kenino! ¡Ah! ¡Kenino! Supongo que en inglés se llama K-9 K-9, sí ¡Kenino! ¿Como el de Doctor Who? ¿Quién? Ah Lo tengo ¿Kenino? 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 Era un chiste Pero me dije ¿Quién? ¿Doctor Who? ¿Quién? Ah, yo pensé que la verdad no Es que estábamos diciendo ¿Kenino? ¡Kenino! ¡Kenino! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Lo matan! ¡Oh, no! Sí, Malo se va a morir Tienen más velocidad que él Creo que se había curado Con la subida del nivel ¿Él no subió? No, él no subió En esta va a subir de nivel Le faltaban como ¡Técnicas bolas de fuego, güey! Así es ¡Ya! ¡Ah, es tu técnica! Ah, solo es a uno Ah, es su bolo Oprime arrepentidamente Y usa cinco, güey Ah, es ser para enemigos pesados Sí Bueno Entonces, no, güey Bueno, nada más quiero ver ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ay, cabrón! Sí pega duro ¿Y ahora Mario está enamorado? No, tiene miedo ¡No! ¡Tengo miruel! ¡Luis es mejor que yo! ¿Le dio sida el lobo? ¡No chingues! ¡Ah, perrito muerto! El canino está ¡Canino! No sé qué te hizo el estatus No tengo ni idea tampoco Supongo que puedes fallar o algo así Posiblemente ¡Ah, te faltaron cuatro! ¡Ah, puede subir! ¿Tres? ¿Lo otro? Ajá Para Dios, por Dios Ahí está Espera, una monedita ¡Chinga tu madre! En serio, pa' ¡K-9! ¡La venganza! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¡Eso! ¡Yay! ¡Ah, ya no valen la pena para Dios! ¿No vale la pena para el rayo? ¡No podemos dar! ¡Toink! ¡Toink! ¡Ah, te falta uno! ¡Mata! ¡Hay uno ahí, ¿no? ¡Dando vueltas! ¡Mátalo y ya! ¡Sube de nivel! ¡Al buen malo! Ahora solo dos Para que este seteo sea fácil Siento 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 innatural Que no hagas algo Cuando les caes encima Sí, yo también Quiero que sea de aquí Me hubiera gustado Que sí lo pusieran aquí No sé si estaba en el original No Y yo Creo que no Ya, listo Malu subió ¡Mata malo! ¡Mis estados bajaron! ¡Mario! Bailas como gente blanca Por favor Pues gente blanca Hazle un zoom A su piel ¡Pero es italiano! ¡Gente blanca! De hecho hay gente Hay gente que no piensa Que los italianos son blancos ¿De qué color son entonces? Morados Pórpol Yo hubiera ¡Ah, perro! ¡Es tu healer! Ajá Ay, es independiente Yo diría que Yo diría vitalidad Yo diría mágico Para que pegue más Es el mágico Sí Sí, porque es lo que tú tienes Es tu mago blanco Mago blanco Y pega durísimo además ¡Oh! Y los puedes usar Fuera de combate ¡Perro! Es tu mago blanco Es tu mago blanco ¡Ay! Sácate las galletas De Mario Se dicen las galletas De Pau y Premier De Pau y de Mario Pau y Mario No sería hermoso No sería hermoso Que solo los trajera Un envoltorio vacío No sé ¿Lo abriste? No Le quité el plástico Para ver cómo es por dentro Para ver cómo es por dentro Tiene madres de ¡Ay, cabro! Ah, sí, es que es Japón Son estas Es que verán, gente Pau y nos trajo De Super Mario World galletas Que Otamun Se llevó Y ya No me las llevé Porque pensé que Pau Y me las había traído a mí Están bien bonitas ¿Cuál vas a elegir parodias? Una de las grandes Pa' que te quepa Esta pa' que me entre Yo iré por la otra Y nos diremos ¿Cuál es? Notuamente que es que Debería pasar algo en pantalla, gente Pero no hay pedo No pasa nada Esta es una galleta Café Ay, qué bien, Premier A ver, dime tú Descríbeme Tu pinche galleta café Es una galleta Que parece que va Muy bien con leche A ver El mío tiene el logo De Super Nintendo World Y este Impreso Las de nosotros Son iguales, Premier No tiene el logo Ni nada No, esto no Está rico Me sorprende Que todo tiene Empaque individual Sí ¿Es de chocolate La tuya? No 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 es galleta Genericona De hecho Igual esto O sea, me siento O sea, ¿qué hora Compré yo, güey? ¿Te sientes robado? Si lo voy a comprar Yo sí Solo necesitaban Ser monedas Ajá Si van a tener esta forma Deberían ser monedas Chances sí hay Pero están en otro paquete Porque hay un chingo De esos paquetes Dice Cocoa ¿La chinga? Esto no fue Cocoa No me mientas ¿Esto ya me dice Cocoa? Atrás Seguramente ¿Sí? Cocoa, sí Sí, es la misma De la de nosotros Yo también voy a agarrar Una de las dudas Tragando galletas Oigan, ¿ya van a jugar o no? Cállate, güey Ay, pero qué pesados son Pero no podrán contra mí Cállate, Santa Claus barato O sea, las galletas del medio Que son las grandes Sí tienen el Super Mario World En medio Ajá Se siente como galletas caseras Y está colores, gente Pero igual es como un impreso O sea O sea, mejor compramos Unas galletas aquí Mejor nos rifamos Unas canelitas, ¿no? Le hace falta Ese como toque Como de canelita Y azúcar Soy yo, saben igual Las grandes Saben increíblemente parecido Pero no Son diferentes Lo que cambia Principalmente es la textura Más que nada Te dejaré una de esas parodias Para que la pruebe La de chocolate, güey Ay, yo os maté Moneda rana Estaba viéndose abajo La galleta Cuando Espera, ¿ya mataste al lagarto? No No, maté a un Goomba Pero nada más Es un solo ataque Y murió inmediatamente Oh no Necesito O sea, son buenas galletas Y ya Son ricas Yo esperaba que estuvieran forma de Mario Sí Yo también Una carita de Mario O el Mario pintado Por eso te exigía tanto que las trajeras Dije, no, es que Pero esto Es que deben estar bien No, güey Estas son Sorprendentemente Sí saben muy similares Para hacer de chocolate Son galletas genéricas Que pones en cualquier envoltorio Sí Puedes ir a Ghibli Land Y te dan las de Totoro Y es la misma madre Ajá Y lo único en Mario Es el envoltorio La neta Ajá Que como en Japón, gente Todas las cosas individuales Tienen envoltorio Entonces cada galleta Tiene su propio empaque de metal Que sigo pensando Que es un enorme desperdicio Ok Ay, no puedo Ay, ya me cansé Me tenta el cofre Pero no, güey Estoy chiquito Pero no estoy Le faltó un señalamiento visual A estas madres Ok Ahí está De que cambian Ah, perro Ok Te dan No te dan experiencia Solo Siente el poder, güey Ah, es para que te vayas, güey Ah, ok ¿A qué le faltó ese señalamiento visual? Eso Que se prendiera el ojito Del que se está moviendo, por ejemplo Sí Se mueve muy lento Me frustra O sea, tampoco hay mucha consecuencia Porque matas todo A ver si lo dejas bien Lo lograste una flor Felicidades Más Sí, gente La verdad No digan a Paui Pero Digo, no Ella no sabe, ¿no? No la Paui Lo compró cerrado, ¿no? Tal vez no son malas galletas O sea, no son malas galletas Pero son galletas Sí O sea, son galletas que me puedo comprar en el Seven Por eso dije Se sienten muy caseras las galletas Aquí te vas a parar O yo me voy a parar Me voy a esconder, güey ¡Si me da culo! Di una vuelta Se escondió por ahí ¡Sí, eso dije! ¿Qué tal si intentamos sorprenderlo por detrás? Yo soy una... Yo soy una rana ¿Sí? Yo soy rana Así que soy muy bueno para meterme En cosas O sea, si masticas la galleta de chocolate No, si buscas el sabor a chocolate Tu mente te engaña diciendo que sí está O sea, sí Ay, chinga Pero no Porque esto es cacao japonés Yo creo que para mí esa sería la razón Por la cual nunca quisiera ir a vivir a Japón La falta de ingredientes de cocina O sea, tienes otros O sea, sí, pero ¡Ay! Tienen hojotes muy rápidos Pero no me ataparán Ni en un millón de años luz Por el otro lado para Dios Por el otro lado para Dios ¿Por qué te viste por ahí para Dios? ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! Por atrás, güey Eso traté Tienes que evitar que te vea ¡Está chica! ¿Ya, no? Ya me atrapó ¡Ja, ja, ja! ¡Mi culo está a salvo! ¡No, mi culo! 50 No, ahora en 50 No, sí me están agarrando, güey Mejor debajo Solo Solo lo espanto Ya lo vi Volteó Tienes que irte rápido ¡Ja, ja! ¡Ya! Estoy hasta la madre ¡Ay, güey! ¡Bú! Ya le hicieron el combo ¡Chale, güey! Pero seguimos comiendo, gente Porque son galletas Y apreciamos las galletas aquí No, están sabrosas Sí Pero fue un poco decepcionante ¡Ja, ja! ¡Te engañé! No sé qué iba a hacer Ah, sí Devolver la moneda No es cierto Yo nunca devolveré la moneda Bola de fuego, güey Bola de fuego Matad Mata al crocó Al T-Rex Es un T-Rex, ¿no? No, mi galleta está partida ¡No! ¿Te salió caduca? No, partida Ya no ¡Ay, mi galleta! Vector, ayúdame Yo las rayos, güey ¡Yay! Haz que el elemento ¡Me parto su pinche madre! Haz que los elementos le lluevan Sí, güey Igual ya es débil a eléctrico No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ya! Ah, perdió turno, güey Ajá Por tener que apagarse la cola Entonces, pues Ah, 69 Ah, ya no se le fundía Fue un estatus, entonces Ajá Cuatro Oh, Dios ¡Oh, perro! Pégale con el martillo Y cúratelos Ajá En el otro ¡Ah, fallé! No mames No, cúratelos Sí A ver de miedo Eso es igual de Paper Mario, ¿no? Sí Bueno, Paper Mario lo tomó Porque Sí, es una secuela espiritual de este Ah, perro Cuatro en cadena Técnica, güey Técnica Él no No, él no El que pegue Güey, ¿por qué pegue? ¡Ah, un honguito! ¡Se curó! ¡Se cura! ¡Se sienta! Úsale Úsale tu bola de fuego, güey Debilidad, güey Es débil a esto Sí Por eso le baja tanto ¿Otra vez? ¡Chindad, güey! Otra vez Todavía no Ok Si no me devuelves la moneda ahora mismo ¡Te haré papilla! ¡Es mía! ¡Mira lo que me encontré! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué? Pagarás por esto ¡Chiquelén! ¡Ah! Anda Recoge tu moneda erroñosa Y déjame tranquilo de una vez ¡Adiós! ¡Babosos! ¡Yay! ¡Genial! ¡La recuperamos! Gente Justo a tiempo Para decir ¡Gracias por vernos! Otamón, por favor ¡Oh! Compren galletas mosqueduegos Dejando un comentario ¡Oh! Porfa, galletas mosquedas Que juegos ¡Ja, ja, ja! Y nos vamos a decir El capítulo de Super Mario RPG ¡Eh, eh!